Hola, hola chicas, bienvenidas todas nuevamente a su canal Y bueno, en esta ocasión les traigo este diseñito Que en lo particular a mi se me hizo así muy coquetón Este diseñito fue para una chica que se iba a graduar Ahora sí que es diseño de graduación Este, pues mi clientita era una peque, pues iba a graduar de preparatoria Bueno, estaba chiquita, pero pues ya tiene como 18 años, ¿verdad? Pero se veía así muy peque Este, me platicaba que ella su vestido es rojo Entonces ella quería unas uñas rojas, llamativas Pero cortas, o sea, del 3, no tan largas Y bueno, ella traía una fotito en su celular Pero las que traía eran en tono nude Y pues lo que intentamos fue hacer una recreación de esa fotografía Y bueno, pues aquí a continuación El meñique pues fue rojo Aquí en esta voy a hacer el efecto este de mallita No sé si le llamen, si lo conozcan como sirena Este acolchonado Ahí ustedes, dependiendo cómo lo conozcan, ¿verdad? Pero sí me entienden cómo es eso Y bueno, yo ahí hice esas marcas como de sirena Con rojo y lo único que estoy haciendo aquí Es encapsular con acrílico cristal Y doy forma a la uña Ya que como presionamos, como que se tiende a ser más ancha Entonces con el mismo pincel Pues vamos a volver a formar nuestra uñita delgada Y ya que en esta otra uñita, chicas Estoy aplicando una mezcla de puro glitter En tonos rojos Que al final parecían naranjas Pero eran rojos, chicas Se los prometo Se los juro Este... Y pues sí, brilla muy padre Ella en esa uñita quería pixi Pero pues yo no tengo pixi rojo Entonces pues le di esa opción Ella no quería cristales Así llena toda la uña Y le di la opción de que si la quería llamativa Pues estaban los mixes en tono rojo Y bueno, pues dijo que sí Y bueno, yo ya omití todo el paso de limar y pulir Y aquí a continuación vamos a pegar unos cristalitos En tono tornasol Del número 9, 7 y 5 creo Y aquí en esta otra uñita Voy a hacer una rosa En 3D Con acrílico rojo y negro Este... Mi clienta no sabía de qué color la rosa En la fotito pues era color nude Y la flor estaba en color nude Entonces aquí yo le... Pues yo le sugerí que si quería Podíamos hacerle la rosa matizada Ya que cuando ponemos la base Del mismo color de la rosa Como que tiende a perderse Sobre todo los pétalos Las texturas Tienes que arrimarte mucho Y así como que... A ver, préstame tu mano para verla Porque de lejos pues se ve así como que una plasta Como que no se sabe ni qué es Yo Mi punto de vista, chicas Este... Y pues se lo hicimos así como que con un fondo... Bueno Con un tono negro para que tuviera así como que más Profundidad al pétalo Aún así pues les confieso que no es de mis... Mis favoritos A mí siempre cuando la base es de un color A mí me gusta poner la rosa de otro tono Para que resalte Pero ese es mi punto de vista Hay chicas que les gusta He visto muchos videos que hacen del mismo tono las rosas Y pues se ven bonitas Pero... Cada quien, ¿verdad? Cada quien se respeta Y bueno chicas Así miren ya se acabó el video Ahí como ven puse muchos churrosquis Y bueno ahí están los efectos de sirena De mayita Como lo conozcan Espero les haya gustado Si es así Regálenme un like Suscríbanse Y nos veremos en un próximo video chicas Bye bye